Descubre Guayaquil, entre el río y el estero, nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso. Ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región. Líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo entendido que alguien de libreza iba a ofrecer unas palabras previas a este evento. Sí, buenas tardes. Lamentablemente tuvimos problemas de conexión, pero a nombre de librería española, muchas gracias por estar aquí, Fernando y Marcelo. Un honor, Fernando, que lance su libro con nosotros y un honor, Marcelo, que sea nuestro representador. A nombre de librería española, buenas tardes y bienvenidos. Gracias a Blanquita Roca por su gentil invitación y por coordinar este evento. En realidad he tenido las mejores recomendaciones para esta charla de Marcelo Baez. Sé que es un distinguido periodista periodista de Guayaquil con interés en la historia nacional con quien he tenido la oportunidad de conversar telefónicamente y estoy seguro que viene profesionario para esta conversación. Así es que encantado, Marcelo, con mi agradecimiento a la librería española. Y buenas noches con todos. Bienvenidos al lanzamiento de un testigo de la historia, Manuel Adrián Navarro Gardín, Manuel Adrián Navarro, nacido en el año 1888 y fallecido en el año 1954, es una de esas figuras escondidas dentro de la historia. Uno de esos actantes que tienen gran incidencia en lo que es el devenir histórico. Manuel Adrián Navarro es un ingeniero que tuvo algunas hazañas de construcción y ya vamos a explorarlas con con el autor del libro, que es su nieto. Quisiera empezar con una cita de Manuel Adrián Navarro. Es tomado de una entrevista del diario La Nariz del Diablo y dice precisamente así. Abre comillas. Nuestra mala situación no es el resultado de fracasos fundamentales. No estamos azotados por ninguna plaga comparados con otros antepasados que fueron conquistadores porque creían en el país y porque no tuvieron temores. Nosotros tenemos aún más que agradecer a la situación presente. La naturaleza nos ofrece todavía sus dones y el esfuerzo humano para multiplicarlos. Hay abundancia en las puertas de nuestras casas para el uso de esos dones. El esfuerzo para conseguirlos decae ante la vista misma de tanta abundancia. Fin de cita. Había escogido estas palabras porque me parece que son muy actuales dentro de este estado de peste en el que estamos viviendo. se habla de un estado de sitio, se habla de un estado de excepción y ahora se habla de un estado de peste en este confinamiento o arresto domiciliario en el que estamos viviendo la mayoría de nosotros. Y es importante que Manuel Adrián Navarro nos recuerde que no estamos azotados por ninguna plaga. El progreso depende de nosotros. Y quería empezar con esta cita un poco para hablar de un hombre tan valioso que estudió en Francia, se formó en Francia y gracias a una beca del gobierno alfarista y se convierte en ingeniero en MIT, en el tecnológico de Massachusetts, a la edad temprana de 22 años. Una tesis llamada Computation of the Stresses in a Parabolic Arc Rift and Partial Design of the Bridge que tiene que ver con tabulación de las tensiones del arco de una parabólica y el diseño parcial de un puente. Esta tesis, publicada en el año 1910, está escrita a mano y es uno de los grandes hallazgos del nieto, Fernando Navarro. Es una verdadera joya de archivo de las tantas que están en este libro. Él nos hablará de quién es Navila Águila. Y existe el gran enigma sobre si esa tesis escrita a mano y sobre si esa caligrafía pertenece o no a Manuel Adrián Navarro. Ya nos dirá don Fernando sobre este particular. Y este libro es una labor de amor a lo filológico, a lo bibliográfico, a lo que es la archivología. Y es precisamente una querida tía de don Fernando, la tía Maximina, la que desempolva de un cajón toda una documentación que es la que está dispersa en estas páginas. Es un libro de gran formato, tapadura, de casi 300 páginas en papel cuché. Es un libro hermosamente editado que recomiendo enormemente por toda la riqueza historiográfica que encierra. Y también nos hablará más adelante don Fernando de la prima, hermana Yolanda Cacavaxe, que también lo ayuda a desempolvar todo este material junto a Augusto Almeida, que es como el coadyuvante de esta obra magna. Entre los tantos archivos, documentos que don Fernando obtuvo a bien leer, está nada menos que la hazaña de hemeroteca de haber escarbado en los archivos del periódico El Comercio desde el año 1906 hasta el 1954. Eso se puede ver en la gran cantidad de recortes que tiene este libro que nos trae la vida de este pionero de la reforma agraria. Pionero en todos los sentidos. Apenas llega de Massachusetts, y Alfaro lo nombra, a Manuel Adrián Navarro lo nombra auditor, auditor del contrato entre el Estado y Archer Harman, que es el constructor del perrocarril Guayaquil Quito. Y hay toda una serie de informes, cartas, que el autor nos trae a bien citar para un poco entender la cabalidad a este genio ingenieril que fue Manuel Adrián Navarro. En el año 18 del siglo pasado es nombrado director de obras públicas del presidente Maquerizo Moreno, lo cual le permite una de sus primeras grandes hazañas que es el inicio de la pavimentación de la ciudad de Quito y en el año 22 van llegando las enormes máquinas asfaltadoras que van a darle forma a esas calles. Y también nos va a hablar más adelante don Fernando de lo que es el otra gran hazaña ingenieril de de Manuel Adrián Navarro que es el túnel de Vindogona que tiene una extensión de 987 metros, casi mil metros y Vindogona es un es un nombre mítico de grandes resonancias históricas para quien sabe de historia grecorromana Vindogona era uno de los campamentos militares romanos del imperio romano más importantes asentado en lo que ahora es la ciudad de Viena en Austria y los anales históricos podrán dar razón de tantas batallas acaecidas allí. Entonces imagínense un túnel que tiene semejante nombre de resonancias grecoromanas tan importantes de este nombre que un paréntesis de cinéfilo la película Gladiator Gladiador de Ridley Scott película con Russell Crowe y tiene una mención especial a este campamento militar de Vindogona en la secuencia de acción inicial de la película y se presenta una batalla de grandes tintes épicos cierro la referencia de cinéfilo y regreso a otro personaje épico que es el que nos ha citado esta noche don Manuel Adrián Navarro que fue personaje fundamental en la construcción del ferrocarril y como el mismo Navarro lo dice en uno de sus textos el ferrocarril es el barómetro de la economía del Ecuador y es por eso que este este libro hay que verlo como una simbólica pavimentación histórica este libro hay que leerlo como el murmullo de un tren en la noche pero de ese tren que va de Guayaquil a Quito o viceversa si quiera y hay que verlo también a este libro como como un árbol familiar y cuando pienso en árboles familiares pienso de manera irremediable se me sale lo lo de escritor y pienso indefectiblemente en José de la Cuadra en una novela en una novela corta llamada Los Sangurimas les leo la descripción y quisiera que pensaran en el protagonista de este libro como el tronco principal sus troncos múltiples gruesos y fornidos como torsos de toro padre se curvan en fantásticas posturas mientras sus ramas recortan dibujos absurdos contra el aire asoleado o bañado de luz de luna entonces habría que ver este libro y las generaciones que va diseccionando como un gran matapalo pues este libro cultiva troncos múltiples y describe esas curvas pronunciadas con fechas nombres relaciones anécdotas fotografías gráficos facsímiles y sobre todo una seria bibliografía y dice Tolstoy al principio de Ana Karenina todas las familias felices se parecen todas las familias felices se parecen y es esa felicidad que hay en esas cómplices logrado recalando escribiendo con paciencia la historia de sus ancestros como dijo Nietzsche en la vida de una familia el amor es el aceite que elimina la fricción el amor en la familia es el cemento que lo une todo y es la música que brinda armonía Fernando Navarro ha logrado en este libro no solamente construir un legado indestructible para los suyos sino que también ha escrito un libro que logra unir todas las ramas de ese árbol familiar de la manera más armónica posible terminó mi intervención para luego conversar con el autor con una cita de Don Manuel Adrián Navarro tomada también de la misma entrevista de la revista Nariz del Diablo y la escogí precisamente porque me parece que es la que mejor capta los espíritus de nuestro tiempo ante todo permitidme que reafirme mi opinión de que la única cosa que debemos temer es el miedo mismo el miedo a nada injustificado irrazonable que paraliza los esfuerzos necesarios para convertir en avance el retroceso cedo la palabra al autor de este monumental libro Don Fernando Navarro Stevenson Mil gracias por sus palabras Marcelo muy elocuente muy sentidas ha planteado casi un un largo cuestionario a la construcción de esta obra voy a ir refiriéndome a la misma en orden cronológico tal como la recuerdo para darle luz a sus propias incógnitas primero mi abuelo murió muy joven murió de 66 años a pesar de que nació en el 88 se dejó este mundo en el año 54 del siglo pasado y es aún más notable que en tan corta vida haya alcanzado a tener una presencia tan fértil tanto en la vida pública como en la vida privada eso me causa mi admiración porque a mí me parece mi propia vida inconclusa a pesar de que tengo 74 años bastantes más años que los que vivió mi abuelo y no me deja de sorprender el recuerdo de este querido personaje mío me me crié junto a él tratar de hacer un libro que recoja de la manera más fiel las ejecutorias de su vida para lo que era necesario documentar cada una de las cosas que allí se tocan efectivamente como usted lo ha mencionado Marcelo el estudio en París egresó del MIT como ingeniero civil y hace una tesis de grava referente a un puente de colgante que en la práctica lo construiría más tarde en su larga carrera y búsqueda y ejecución de obras de ingeniería civil aquí en el país esta obra que la pude conseguir gracias a una ex estudiante ecuatoriana del MIT una chica Nabila Águila que vive en Quevedo pero que tiene relación directa con algunas instituciones de Guayaquil tuvo la gentileza aprovechando su relación fresca con el MIT de conseguir de la biblioteca una copia original de la tesis de de mi abuelo la misma que está manuscrita de principio a fin una de las cosas que me llama la atención de esa tesis más allá de lo difícil que me resulta descifrar los algoritmos en ella instalado es que es íntegramente manuscrita y con 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 grupo en la mano uno trata de encontrar algún defecto o error caligráfico y simplemente es perfecta no hay manchas no hay rayones no hay comas de exceso no hay sucio bueno un documento estuvo bien guardado en la biblioteca de MIT y en la primera página aparece la firma de que es exactamente la misma caligrafía del resto del texto no puede suponer que para hacer una tesis de grada se contrataba a un calígrafo especializado con la misma calidad y con signos y letras de la misma factura que el reto del escrito de tal manera que yo comparando una que otro documento manuscrito que tengo acá puedo asegurar que esta fue escrita íntegramente por él tengo yo este ejemplar he hecho algunas copias que he regalado a mis hermanos para que lo tengan como hueso de santo es un documento referente interesantísimo luego luego de que él egresa del MIT y retorna al Ecuador para comenzar sus actividades ejerciendo en la práctica sus conocimientos el presidente en aquel entonces general Eloy Alfaro había recibido una gran presión por parte del congreso para que se rindan cuentas sobre la construcción del ferrocarril del sur se convirtieron en la bandera política de la oposición para que se le ataque de todas las maneras y formas de cualquier oposición general al paro el general al paro obedeciendo las instrucciones del fiscal y el ingeniero Federico Paez para que cumplan ese objetivo los dos jóvenes harían un recorrido palmo a palmo del tron trazado la línea desde Quito hasta Durán en Guayaquil que producirían siendo informe de fiscalización que se lo consigna en la obra en su parte medular al final entre los documentos de soporte el mismo que revela la actitud poco recta y poco honesta del constructor Harman en la ejecución de la obra y en el cumplimiento del contrato tan solemnemente firmado con el gobierno fatoriano esto obviamente acarrearía la respuesta de Harman mediante el viejo truco de la descalificación del auditor lo acusa de ser demasiado joven le acusa de no pertenecer a la familia ferrocarrilera le le se burla de que el ser egresado de MIT no le da título para fiscalizar ninguna obra hecha por Harman en fin una carta arrogante pero potente que no es conocida en el país ni los documentos de fiscalización ni la defensa que hace Harman ni las consecuencias que esta fiscalización tendrían en el mediano plazo por eso que la obra si se vuelve importante con un aporte yo lo considero novedoso a la historia del ferrocarril porque más allá de que el ferrocarril se convirtió en un hito de desarrollo económico para el Ecuador sobre el que no tenemos ninguna duda fue sin embargo uno de los primeros malos contratos celebrados por el Ecuador respecto a los costos que tuvo la obra y esto proviene más que de las iniciativas del general Alfaro de la mala fe del contratista esto hay que decirlo claro yo creo que el general Alfaro se murió pensando que Harman era inocente episodios bien relatados en nuestra historia en donde cuando el general Alfaro era conducido preso y a cautivo hacia Quito con el general Andrade Alfaro le entregó a la altura de la UCI sacando de su maletín un rollo de documentos y le dijo al general Andrade general estos documentos serán la mejor defensa que tenga el pobre Harman de las acusaciones que le hacen que contendrían esos documentos difícil saberlo pero el general Andrade en carta dirigida a doña América Alfaro le confirma el haber tenido sus documentos los mismos deben haber tenido algún destino de tal manera que no hay nada imaginario el hecho es cierto es que los fiscalizadores corren este telón de la historia lo dejan a Harman a la vista del público en su verdadera dimensión y esto acarrearía pues odiosidades y venganzas hasta contra el propio presidente Alfaro la embajada americana desclasificó estos documentos hace no muchos años y un historiador americano profesor universitario que se llama John Hughes aprovechó para escribir sobre el ferrocarril del sur y sobre Harman y él nos trae yo consigo una obra lo medular de su investigación nos trae el prontuario del señor Harman en otras obras principalmente en el estado de Florida en donde estafó la fe pública a través de la emisión de documentos que no serían honrados cédulas falsas etcétera etcétera tenemos los ecuatorianos que acercarme de los fracasos que ha tenido el país en la contratación pública y sobre todo porque digamos los que amamos y respetamos la memoria del general Eloy Alfaro decir en forma pragmática lo que sucedió en aquellos años yo a usted Marcelo le recomiendo revisar los documentos a la luz de esto que le estoy expresando Harman no es un santo Harman tuvo el mérito de convertir en realidad el ferrocarril pero el costo de la ejecución de esa obra fue demasiado alto para todos nosotros no solo por el precio sino por la revuelta política que esto causó dicho esto el ferrocarril del sur se puso a trabajar cerca de 10 años con resultados absolutamente deficitarios a pesar de que era una empresa privada el erario nacional como socio principal del ferrocarril no mayorista pero sí el segundo socio más importante no recibía ingresos por las actividades del ferrocarril había otros fenómenos había desarrollo había transporte se incrementó el comercio en forma notable en diferentes regiones del país por donde atravesaba la línea férrea otras líneas ferroviarias algunas sirvieron por poco tiempo otras quedaron solamente como un enunciado como el famoso ferrocarril Alcuraray pero hubo el ferrocarril de Machala Santa Rosa hubo el ferrocarril de Guayaquil Las Salinas hubo el ferrocarril de Bahía a Chone a Porto Viejo de esto la gente de Toroches la trocha del ferrocarril Quito y Barra está borrada han desaparecido como por arte de magia toda la línea férrea los rieles se han esfumado como se han esfumado los dineros de varias cajas de ahorro en el país si vale la pena hacer la comparación pero el ferrocarril cambia su su devenir su historia y su curso cuando Manuel Adrián Navarro es nombrado por el presidente Isidro Ayora su presidente se se unir todo en la vida del ferrocarril el año veinticinco él se hace cargo de un paquete de acciones que estaban en manos privadas que le dan la mayoría al Estado ecuatoriano el presidente puede nombrar a Manuel Adrián Navarro el principal ejecutivo de los ferrocarriles por haberse convertido con esa compra el principal accionista de la empresa ferrocarrilera. Del año 25 al año 33, que es el tiempo, el 32, que es el tiempo que él dura como presidente de ferrocarriles, siete años, sucede una transformación profunda en la actividad comercial del ferrocarril, con resultados económicos asombrosos. Yo he consignado la obra, el informe de la presidencia del ferrocarril al ministro de Obras Públicas de Ordeñaña, en donde se da cuenta de la actividad y el resultado financiero de las actividades del ferrocarril. Y para resumirlos y decirlo en pocas palabras, tenía un saldo positivo en caja superior al de la tesorería de la nación. Esto, como era de suponer, abrió, parece que se cayó la conexión de mi compañero de diálogo, Marcelo. A ver si es que lo vemos nuevamente en pantalla. Yo voy a seguir, voy a seguir en mi exposición. Fernando, si puedes seguir. Yo soy Thierry, yo también tuve un poco de problemas en la conexión inicial de librería española. Yo puedo seguir entonces en mi exposición. Correcto, sí, por favor. Marcelo, se vuelve a conectar. 15 minutos más. Bien. De tal manera que los resultados financieros de la administración de la empresa de ferrocarriles, no solamente que son motivo de gran aplauso y admiración de diferentes sectores del país, pero abre siempre el oculto y voraz apetito de la codicia que algunos ecuatorianos, casi desde la fundación de la República hasta nuestros días, algunos ecuatorianos tienen esta grave enfermedad, la codicia. Y entonces comienza una guerra para captar la administración de la empresa de ferrocarriles que terminaría por allí el año 32 con la renuncia formal al cargo por parte de Manuel Adrián Navarro y para luego convertirse en una empresa que hace un tortuoso recorrido a su virtual liquidación. Siempre hemos dicho y lo usaremos como ejemplo al ferrocarril que con honrosas decepciones las empresas que maneja el Estado, y esto no es un caso que se aplica al Ecuador, sino a cualquier nación del mundo. Las empresas estatales son siempre mal manejadas. La política se mete en ellas y se las destroza por una falta de profesionalismo en el manejo de las cosas, por la falta de conocimiento en la administración de algo especializado, y porque la política no tiene muy altos objetivos necesariamente, sino tan solo es un refugio para los insaciables apetitos humanos. Dicho esto del ferrocarril, mi abuelo se distinguió ejerciendo funciones también en el Congreso Nacional. Fue senador y fue presidente de la Cámara de Senados en algunas ocasiones. Administró varias instituciones del sector público, como la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Estancos, fue concejal del municipio de Quito y terminó siendo allá por el año 58 presidente del Consejo Municipal de Quito. Para la época en la que él falleció, ejercía la presidencia del Consejo Provincial de Pichincha. Anteriormente había pasado por el rectorado de la Universidad Central. Fue cónsul honorario de Austria por muchos años, en donde mis padres y mi abuela Aurelia habían estudiado durante cinco años. Y aquí puedo explicar el origen de la palabra Vindogona. Vindogona, mi abuela se quedó enamorada de Viena, de Austria, y Vindogona, como bien lo explicó Marcelo, era el nombre de un castro militar romano importante. Era el antiguo nombre de Viena. Vindogona, latín quiere decir Viento Bueno, casi como decir Buenos Aires. Cuando ella regresó de su estadía en Europa, mi abuelo me había adquirido la propiedad que se llamaba El Sitio y sería bautizada por mi abuela como Vindogona. Eso sucedió por allí el año 34, el año 35. Esto explica tal vez el nombre poco conocido de Vindogona. Hoy el municipio de Quito tiene planificado utilizar las planicies que tiene Vindogona para hacer allí la planta de reciclaje de agua servida. Ojalá esto algún día se convierta en realidad. Porque agrícolamente la hacienda Vindogona que hacía su regadío con aguas del río Monjas las perdió. Las perdió por contaminación. El túnel que hizo mi abuelo para trasvasar el agua del río Monjas hacia la hacienda Vindogona está en servicio. Pero como el agua es tan ultra contaminada no se puede hacer agricultura con esta agua. Pero se la destinó entonces a la generación de energía eléctrica. Esta propiedad como generador eléctrico pertenece a la fábrica textil equinoccial la antigua fábrica textil internacional de Quito. Allí se generan algo así como 5 o 6 megavatios que se venden a la red nacional interconectada de electricidad. De tal manera que sirve hasta hoy el esfuerzo de ingeniería por la construcción del túnel que atravesó la loma Velasco. Fernando. Sí, Marcelo. Y tengo una pregunta. Tu biblioteca es muy conocida por tener lo más selecto de la historia del Ecuador. Más o menos por la mitad del libro adjuntas una bibliografía de casi 20 libros. Quisiera que nos hablaras un poco de ese amor por la historia, los historiadores. ¿Cuáles son tus fuentes para que los que nos escuchan puedan acceder a ese saber privilegiado? Buena pregunta. Llevo muchos años, muchos años, 30 o 40 años de comprar sistemáticamente libros de interés en la historia nacional y regional de América del Sur. Comencé hace muchos años a leer La Conquista de México en las versiones de El Salvador de Madariaga y esto me llevó casi instintivamente a buscar a más cronistas. Y así comencé haciendo una colección enorme de cronistas de indias, de testigos presenciales de la conquista y de documentos que hacen relación a la conquista española principalmente de todo lo que conforma nuestra actual Latinoamérica. Pero obviamente el principal esfuerzo estaba dirigido hacia los documentos que hacen referencia al Ecuador y de autores ecuatorianos. me aprecio de tener una colección completa de las historias que se han escrito del Ecuador. La primera, tal vez una de las más raras, la de Restrepo, que es la primera historia del Ecuador cuando éramos Gran Colombia, ordenada por Bolívar del año 30. Luego de esas viene la de Pedro Fermín Ceballos, por todos nosotros conocida, la magnífica obra de González Suárez, en su orden la de Andrade, Andrade Reimer y Andrade el asesino de Alfaro escribió una obra de cuatro tomos. Luego parece a 10 Canseco a Yalamora, la más reciente, la más fresca. Sin contar las historias del Ecuador que hacen referencia al reino de Quito. Tengo varias versiones del padre Juan de Velasco. Antes de la República. Y con ello, pues, he hecho un acopio de documentación fascinante e interesante. Los viajeros que han llegado a nuestras tierras y que han escrito sendos documentos científicos como la misión geodésica, como Teodoro Wolf, Wimper, Bosingwald, Reyes y otros viajeros de la época hacen que uno tenga la oportunidad de nutrirse de todas las cosas extraordinarias que tiene el país. Esta es una creencia que apoya que apoya las afirmaciones de mi abuelo. Él amaba su tierra, amaba el Ecuador, porque decía que lo tenemos todo a la puerta de la casa. Es una gran verdad. Pero hay que revisar lo que dicen los estudiosos, los científicos y los viajeros que han visitado nuestra tierra para volvernos conscientes de lo que tenemos. Yo tuve la oportunidad de servir en el gobierno de León Febrez Cordero como subsecretario de Minas y esta fue mi verdadera universidad. ¿Qué estudiaste tú? ¿En dónde estudiaste tú? Yo estudié en la Universidad de la Vida y uno de mis principales cursos lo aprendí en la subsecretaría de Minas. Yo doy fe del futuro nacional está apostado en la minería. Claro, hay detractores y yo puedo conocer cuáles son sus motivos y los respeto pero si hay una gran verdad de la que se habla muy poco por falta de conocimiento y de cultura minera es que el Ecuador es muy rico en minerales. Tenemos de todo. Volviendo un poco a mi biblioteca entonces todos los sociólogos que han escrito materias sobre sociología están coleccionados historiadores tan valiosos como Jorge Salvador Lara está en mi biblioteca como los autores del principio de la república. Disculpen por honor al tiempo y se acerca la próxima charla podemos concluir. Marcelo buenas noches sí justamente en honor al tiempo tenemos que concluir sin antes pedir disculpas por los inconvenientes de la de las conexiones entre otras las mías y vi que también Marcelo tuviste algún problema para para seguir conectado en todo caso tenemos que seguir Marcelo por favor unas palabras de despedida y por supuesto agradecer profundamente a Fernando Navarro por su presentación el día de hoy en la primera feria internacional y actual del libro de Guayaquil agradeciendo muchísimo al público Marcelo por favor don Fernando muchas gracias por el honor de pedirme que lance esta obra tan magna y quedo de usted para poder seguir charlando sobre su libro algunas palabras de despedida estoy a sus órdenes encantado gracias por esta presentación por su esfuerzo y a su entero mandar muchísimas gracias don Fernando y Marcelo también que tengan una feliz noche gracias muchas gracias 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 Gracias.